Mueblería El Gallo presenta Sigue siendo importante cuidar y proteger los bosques debido a que pueden generar vida y controlar el medio ambiente. Se deben tomar medidas para evitar accidentes durante temporada de vacaciones, tanto en el hogar como en otros lugares. Recuerdo que sigue el incremento de casos de COVID-19 para que siga cuidándose, sobre todo uso de cobro, calado de mano, distanciamiento social. Son puntos importantes que es para tomar en cuenta todos los días. Empezamos con la información hablando acerca de ajustes que pidió el SAT y que entrarán en vigor hasta el próximo año. Con el propósito de otorgar facilidades a los contribuyentes, el Servicio de Administración Tributaria, SAT, presenta prórroga al 31 de diciembre de 2022 para algunos trámites. Los contribuyentes del régimen simplificado de confianza podrán expedir facturas electrónicas con factura fácil y mi nómina a través de mis cuentas sin la necesidad de contar con el certificado de la firma electrónica. O de un certificado de sello digital hasta la fecha señalada. Las personas físicas que tributan en el régimen simplificado de confianza deberán contar con su firma electrónica activa a más tardar el 31 de diciembre de 2022. Se extiende la prórroga para aquellos contribuyentes que no hayan habilitado su buzón tributario o registrado o actualizado los medios de contacto, a efecto de que durante dicho periodo no les sea aplicable una multa. El SAT busca con estas acciones que los procesos sean cada vez más simples para cumplir con el ABC institucional, aumentar la recaudación, bajar la evasión y ilusión fiscal, así como combatir la corrupción. Hasta aquí la información con imágenes de Daniel Reyes para CNT, Tania Durán. Ahí están los ajustes que hizo el SAT. Iba a entrar en vigor a partir de agosto, pero ahora los mandaron hasta el primer día de enero de 2023. Todos los detalles los dio a conocer el SAT. Esto fue una forma de actualizar en las empresas los sistemas y también ellos tener un control mejor para que se paguen impuestos. Vamos ahora a tocar también unos ajustes que hicieron en el estado de Jalisco. Esto para mejorar el desarrollo urbano, proteger los parques y que no se puedan cambiar terrenos de un parque por otra forma de uso. Ven la información. Vamos a tocar ahora el tema de los cambios que se hicieron al código urbano del estado de Jalisco. Se consideran como algunas mejoras. Esto para crear para todos los jaliscienses, según dieron a conocer los diputados, un derecho a vivir y disfrutar de la ciudad y asentamientos urbanos en condiciones adecuadas, sobre todo saludables para todos los ciudadanos. Esto fue parte de lo que se trató en la Comisión de Planación, Ordenamiento Territorial y Gestión del Agua, que dio a conocer o estudió algunas reformas al código urbano de Jalisco para mejorar aspectos de los espacios públicos y áreas verdes que hay en todas las poblaciones de Jalisco. Esta iniciativa estará reformando dos artículos, el 149 y 177 del código urbano del estado de Jalisco, con lo cual se busca que se tenga garantizado la protección y preservación de las zonas de conservación ecológica, como parques urbanos, jardines públicos, áreas verdes y cualquier otro bien municipal de uso común con cubierta vegetal o que tenga jardines, es lo que quiere decir, incluyendo el mantenimiento y equipamiento. Con esto se obliga a que los gobiernos tengan que darle mantenimiento y tener en buenas condiciones los parques, jardines, parques urbanos y todas las áreas verdes, sin que se tenga que estar solicitando que sea por decreto. También se establecen reglas de planes y programas de desarrollo urbano para el establecimiento de destinos del suelo, para que pedidos de propiedad pública que vayan clasificados como áreas verdes y similares y se requiera cambiar el uso de suelo o que se pueda permutar o entregar para otro fin, tendrá que realizarse siempre que sea sustituido por un terreno en mejores características y de ubicación que el que quieran cambiar un parque en una colonia, tendrá que cambiarse si quieren usarlo para un fin de oficinas o cualquier otro tema de ese sentido, tener que cambiarlo por uno mejor y que sea en mayor beneficio de la población. Eso queda ya en este cambio que está haciendo al código urbano y también se señala que en ningún caso podrá hacerse pago o reposición de predio por efectivo. Es una práctica común que se tiene, ya no podrá aplicarse, tener nada, sino que tener un mejor terreno, una mejor condición. Eso es lo que se dan como cambios, así que tienen que tenerse políticas en los ayuntamientos de conservación y mejoramiento de áreas. Así que ya lo sabe, estos cambios se están haciendo para mejorar los parques y jardines para que se tengan mejores condiciones de vivienda para las personas. Ya será obligatorio por parte de los ayuntamientos o del gobierno estatal que si van a querer cambiar un parque a otro sitio o un lugar destinado para parque, tendrán que hacerlo por uno en mejores condiciones. Ya no se podrán cambiar por dinero ni nada por eso. Así que veremos si este código que está siendo cambiado podrá ser siempre pues dado un buen seguimiento por las autoridades y que no se cambie, simplemente que sí sea en beneficio de la población. Esta fue la información con imágenes de Juan García para CNT Basilio Gutiérrez. Será cambio de parque por parque, no podrán pagar efectivo por un terreno que está destinado por un parque y debe buscarse siempre la conservación de sus lugares. Vamos también con un tema muy importante, el Día del Bosque. Por decreto presidencial, el primero de julio de 1959, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la conmemoración de la Fiesta del Bosque, que se celebra durante todo el mes de julio. Los bosques representan ecosistemas indispensables para la conservación de la vida en nuestro planeta. Durante el mes de julio conmemoramos la celebración de la Fiesta del Bosque, que tiene como objeto enaltecer las funciones de estos ecosistemas, divulgar y realizar métodos de protección y aprovechamiento forestal, establecer, restaurar y ampliar zonas boscosas, así como concientizar a la sociedad en general sobre cómo los árboles intervienen en nuestras vidas desde el ámbito ecológico, social y económico. Los bosques representan ecosistemas indispensables para la conservación de la vida en nuestro planeta. Son esencialmente importantes por producir oxígeno, captar agua, conservar el suelo, regular el clima y constituir el hábitat de una infinidad de especies de flora y fauna. Una de las principales funciones de los bosques es constituir una maquinaria natural para la captura y almacenamiento de carbono, lo que contribuye a la mitigación del cambio climático. Hasta aquí la información con imágenes de Daniel Reyes para CNT, Tania Durán. Vamos ahora a tocar el tema de que unos vecinos de la calle Antonio Rojas, que tienen ya, digamos, décadas, por no exagerar, haciendo peticiones para que mejoren esa zona donde viven ellos. Es una cuadra y también conecta con la González Gallo. Vea lo que piden y vea qué es lo que se ocupa. En esta ocasión nos encontramos con vecinos de la calle Antonio Rojas y nos van a platicar acerca de una problemática que tienen. Platíquenos un poquito acerca de qué es lo que ustedes están pidiendo. Bueno, nosotros siempre hemos pedido, tanto a un ayuntamiento como al que está ahorita y los pasados, que nos arreglen la problemática que tenemos aquí de los bacheos, de reempedrar, de que nos avienten este asfalto, porque ya estamos cansados que nosotros tenemos que andar bacheando, tenemos que andar remendando empedrados, emparejando, lavando el lodo, la sal que nos dejan. Y hemos pedido ayuda y nomás en tiempo de elección nos dicen, sí, te ayudamos. En una semana tenemos todo arreglado. Han pasado cuatro o cinco ayuntamientos y no tienen palabra ninguno, sea el partido que sea, no me refiero a ninguno, sea el partido que sea, no valen pura... Y les voy a demostrar con hechos que yo les enseño agujeros que aquí que se está minando el agua por abajo, hemos ido con agua potable, hemos ido al ayuntamiento, hemos ido a obras públicas, hemos ido a varias dependencias y ninguno nos hace caso, nomás nos lavan el coco y ya estamos cansados de todo esto. Todos los vecinos, yo, entre uno de ellos que tengo 64 años viviendo en este barrio, ya estamos cansados de promesas. Y tomanle una foto a la persona que tenemos ahí, para que vean que también él fue el que nos prometió arreglarnos esta calle y nunca nos ha arreglado. Tómanle la foto ahí para que vean que no tiene palabra, así lo digo. Muy bien, muy bien. De este otro lado, señora Rosa, como podemos apreciar, se han reunido todos los vecinos. ¿Qué es lo que están pidiendo? Que le echen de menos pavimento a la calle para que no se nos haga lodo y no se nos hagan baches. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, informó Ángel Pérez. Ahí está la queja de sus vecinos que quieren que le reparen esa calle. Administraciones van, administraciones vienen y esa calle nada más no se repara. Ahí queda. Esperaremos la respuesta de las autoridades que deben hacer esas reparaciones. Vamos también a hablar acerca de qué mañana inicia la vacunación contra COVID-19 a niños de 5 a 11 años. Después de la espera para la vacunación contra el COVID-19 para menores de 5 a 11 años, ya notificaron las autoridades que llegará la vacuna aquí al municipio de Tepatitlán, iniciando a partir de mañana, martes 19 de julio y culminando el viernes 22 de julio. Por ello es importante que todas las personas que tengan menores de 5 a 11 años, que los registren para que puedan acudir a recibir su vacuna. Esta vacuna será aplicada justo aquí en el Auditorio Morelos, iniciando a las 8 de la mañana y culminando a las 3 de la tarde. Ojo, muy importante, esta jornada de vacunación va a ser solo para menores de 5 a 11 años y requiere traer alguna documentación para que pueda recibir su vacuna, dos expedientes de vacunación, que sería el que puede obtener en la página de mi vacuna.salud.gov.mx, la copia del CURP del menor, una copia del INE del padre o tutor que vaya a acompañar al menor y una copia de comprobante de domicilio. Pero, ojo, es muy importante que las personas que van a acudir, que van a traer a dos o más menores, deben acudir también dos personas adultas para poder acompañarlos y que puedan recibir la vacuna. Pidimos a todos los niños que van a acudir o a los padres de familia que van a traer a sus pequeños de 5 a 11 años a vacunar, que ya los traigan desayunados o con algún refrigerio para que no estén en ayunas, ya que, bueno, no podremos saber cómo está el clima. Si está el solecito puede que se marien al recibir su vacuna y pues estar más pequeños. Es importante saber esto. La vacuna que va a ser aplicada es la vacuna Pfizer. Así que, bueno, invitar a todas las personas que aún no se han registrado, que aún no han ingresado a la página de mivacuna.salud.gov.mx En esa página solo ponen el CURP del menor y con ese les va a arrojar el expediente, el cual, como le mencionaba, hay que traer dos copias para poder acudir a este lugar, Auditorio Morelos, a partir de mañana martes 19 y hasta el viernes 22, de 8 de la mañana a 3 de la tarde para que puedan estos menores recibir su vacuna contra el COVID-19. Hasta aquí la información con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Tania Durán. Mañana inicia la vacunación para niños de 5 a 11 años y se va a conocer el sector salud que es hasta agotar las dosis disponibles. Entonces, habrá en esta región Alto Sur tres módulos de vacunación en Tepatitlán, Auditorio Morelos, Arandas, Auditorio Mexiquito, en Jalosotitlán, en el centro de salud de Jalosotitlán, horario de 8 a 3 de la tarde o hasta agotar existencias, digamos dosis, pues tiene que registrarse en la plataforma de vacuna federal, también copias de la CURP del menor, copia de línea o CURP de la persona que vaya a acompañar al menor, es el padre o tutor, copia de comprobante de domicilio y también cartilla de vacunación del menor a vacunar. No habían pedido cartilla de vacunación, ahora la van a estar pidiendo para que la lleve y también están diciendo que si van a ir dos o más menores deben ir acompañados al menos de dos adultos, al menos. También los niños deben ir desayunados o con algún refrigerio y agua. Solo son primeras dosis, las segundas dosis serán en 21 días a partir de la fecha de vacunación y se señala aquí en la región que la vacunación será como vayan llegando y no hay citas. Dice que en caso de no acreditar el menor con los documentos solicitados no será vacunado y también piden uso de cubrebocas, Tepatitlán, Auditorio Morelos, Arandas, Auditorio Mexiquito y Jalostotitlán en Centro de Salud de Jalostotitlán. Mañana empiezan ocho de la mañana la vacunación para niños de cinco a once años por si quiere vacunar a sus niños. Ahí está la información. Vamos al corte y le comento acerca de Farmacias Tepa que premia su fidelidad y el próximo veintinueve de julio está regalando una camioneta Ram setecientos, tres motocicletas itálica, diez pantallas Samsung de treinta y dos pulgadas y diez hornos de microondas. Cuando tiene oportunidad de llevarse uno de estos regalos, visite Farmacias Tepa y por cada quinientos pesos de compra recibirá un boleto para tener una oportunidad más de ganar. Farmacias Tepa cuenta con sucursales o tiene sucursales en Tepatitlán, Arandas, Zapotlanejo, Acatíc, Rancho La Manga, en la carretera de Yaguelica. En Yaguelica también tiene una sucursal Pegueros, Sal, Inés, Cerro Gordo, Mezcala y Capilla de Guadalupe en donde tiene sucursales Farmacias Tepa. Vamos al corte comercial, regresaremos con más información aquí a su noticiero CNT hablando acerca de prevención de accidentes durante vacaciones y también de la canícula. Ya regresamos. En Pisos Chayo complementa tu baño con accesorios Sidney y Victoria con un 40% de descuento. Muebles de baño con un 10% de descuento. Espejo para baño de luz LED con 10% de descuento con el mejor adhesivo de la región ADEMIL En Pisos y Azulejos Chayo siempre ofreciendo lo mejor en toda la región. Conoce la única línea completa para el cuidado del hombre que te acompaña en cada momento de tu día. Tu éxito Tu historia Pacíficamente Tu fidelidad tiene premios Farmacias Tepa agradece a sus clientes regalando una camioneta Ram 700 tres motocicletas idálica diez pantallas Samsung de 32 pulgadas y diez hornos de microondas Whirlpool Te esperamos este 29 de julio a la una de la tarde en Papelo número 78 en Tepatitlán 34 años contigo TV Cable Tepa crece y crece junto contigo ahora los servicios de Fastnet 25 crecen a 30 megas los servicios de Fastnet 30 crecen a 50 megas los servicios de Fastnet 40 crecen a 50 megas y los servicios de Fastnet 50 crecen a 120 megas más megas al mismo precio el mejor servicio y la mejor atención TV Cable Tepa se consolida hoy como la empresa líder en telecomunicaciones de la región de Los Altos Jalisco gracias a todos nuestros clientes tú eres orgullo alteño en muy brillantes paredes somos distribuidores autorizados de Total Energies presentes en cuatro estados de la república y en más de 20 ciudades ofreciendo la mejor calidad en lubricantes para auto camión y moto con Quartz Rubia y Elf mantén tu motor joven por más tiempo TV Cable Tepa y Mueblería El Gallo colaboran para apoyar tu economía presenta tu ticket de pago de TV Cable y recibe un 40% de descuento contamos con gran variedad de colchones línea blanca muebles y muchos productos más visítanos en Hidalgo 278 en Tepatitlán continuamos aquí su noticiero CNT gracias por acompañarnos vamos a hablar acerca de un tema muy importante empezaron las vacaciones también se incrementa la cantidad de percances y accidentes ve la información está terminando el periodo ya escolar van a salir de vacaciones los estudiantes de todos los niveles sobre todo educación básica en ese sentido se presentó ya el operativo de vacaciones seguras esto es buscando prevenir accidentes ese tema es porque se ha buscado durante todos los periodos vacacionales que disminuya la cantidad de choques de volcaduras de atropellamientos en las ciudades y sobre todo en carreteras a pesar de que ha habido años en que ha disminuido la cantidad de personas que han pues sufrido accidentes sigue sigue a la alza las recomendaciones principales al salir a carretera es pues si va a manejar en carretera encender sus luces de su vehículo revisar mecánicamente el automóvil y también revisar en relación a los limpiabrisas que estén en buenas condiciones evitar manejar cansado si va manejando y tiene más de dos horas manejando lo importante sería bajarse del vehículo tomar un respiro de 10 minutos caminar descansar y retomar el viaje esos son algunos de los puntos básicos que se tienen en la ciudad en avenidas principales pues ahorita durante el temporal de lluvias lo que se incrementa son los choques por alcance ese tema es también relativamente importante debido a que por las lluvias el piso resbaloso ha ocasionado que se den un gran incremento de choques por alcance atropellamientos y otro tipo de accidentes para que lo tome pues en buenas condiciones y evitar cualquier riesgo de sufrir un accidente esos son algunos temas que se dan en recomendaciones si va a salir a carretera si va a estar en casa va a estar los jóvenes o niños en casa debe vigilarlos extra también porque se dan accidentes por quemaduras por cortaduras o otro tipo también de accidentes un accidente que se ve es común en las casas es por ahogamiento se pone una alberca de plástico hay botes con agua y los pequeños caen en estos botes ahogándose eso es más común de lo que parece para que lo tome en cuenta otro tema para evitar accidentes evitar dejar a los niños en cuidado de otros niños porque también puede sufrir algún accidente en el hogar así que ya lo sabe pues debe empezar a buscar a tomar medidas para evitar accidentes otro aspecto a comentar y tomar en cuenta va a salir de vacaciones algún río algún arroyo alguna presa hay que evitar ahogamientos durante el temporal de lluvias que es un aspecto que ocurre también constantemente durante el temporal de lluvias los ahogamientos de todos estos son algunas de las recomendaciones que da a conocer el gobierno de Jalisco y también dan a conocer las autoridades de salud esos aspectos que se deben tomar en cuenta en el hogar a salir a la calle al estar de vacaciones en carreteras siempre estar al pendiente y al tanto para evitar cualquier riesgo que pueda ocasionar la pérdida de una vida que es muy lamentable empiezan vacaciones y por eso también empieza este operativo vacaciones seguras 2022 que esperemos que salga en saldo blanco que no haya ningún problema eso esperamos que pueda pasar en cuestión de accidentes por otras causas como son las quemaduras intoxicaciones ahogamientos caídas y otros accidentes en el hogar tuvimos también una disminución ya que en quemaduras tuvimos 15 en el 2020 contra 14 en el 2021 16 por intoxicación en el 2020 contra 19 en el 2021 ahogamientos 12 aquí tuvimos un incremento en el 2021 a 17 por caídas tuvimos 44 muertes en el 2020 contra 11 en el 2021 en el hogar tuvimos 2 muertes contra 1 en el 2021 entonces este es un momento para ya ahorita que las familias ya tienen a sus hijos de vacaciones de verano pues extremar las precauciones en primer lugar en el hogar y en segundo lugar si van a salir a la vía pública a vacacionar pues ser precavidos como siempre en los periodos vacacionales en primer lugar si vamos a la vía pública la recomendación es revisar sus vehículos previamente antes de poder transitar hacia cualquier lugar turístico nunca viajar cansados ni con sobrecupo en el vehículo y sobre todo evitar el consumo de bebidas alcohólicas si vas a conducir en la época de lluvias ahorita lo que más se incrementa son los alcances si hablamos de la vía pública los alcances porque tenemos vehículos que van transitando la carpeta asfáltica se vuelve más de la laiza por también la mezcla de aceites que los mismos vehículos por los escapes emiten y entonces eso hace que la velocidad la falta de respeto de las distancias y el manejar el disminuir la velocidad que sería lo recomendable pues se dan más alcances desafortunadamente ahorita ya empiezan a salir los niños ya salieron de clases pues esto permite mayor seguridad en la calle y ya la gente va a ver un poquito menos vehículos en horas pico y esto evitará este tipo de accidentes sin embargo hay que ser muy precavidos cuando esté lloviendo y más cuando haya caída de granizo la recomendación es resguardarse en un lugar seguro nunca tomar los pasos del nivel si está lloviendo y una de las también accidentes muy frecuentes si eres peatón las caídas las caídas se dan también en la gente en el peatón por también la parte resbaladiza de la lluvia en las manquetas o a veces que van corriendo para según eso evitar mojarse de más pero eso provoca el accidente siempre estar muy atentos y vigilar qué actividad están desempeñando nuestros hijos y nunca delegar la responsabilidad a los niños mayores siempre los niños la recomendación es que estén bajo el cuidado de un adulto mayor ahorita que es tiempo de calorcito y que la gente los niños se están disfrutando pues si van a darles la oportunidad de que disfruten y tengan alguna pequeña alberca ya sea de acrílico o de plástico siempre estén bajo la vigilancia de los adultos porque con que un niño resbale en su alberca y le cubra su boquita y su nariz es suficiente para que pueda perder la vida y este es uno de los accidentes muy frecuentes otro de los accidentes que se presenta mucho en el hogar pues son las quemaduras porque a veces permitimos que los niños estén en la cocina los líquidos hirviendo hirviendo sobre todo los niños menores de edad son muy dados a andar explorando la cocina y pueden divertirse los líquidos hirviendo que están cocinando donde la gente también va a divertirse o a los ríos que de repente puede llegar algo muy creciente pero hemos perdido vidas en años anteriores en presas y en lagunas entonces ahí hay que tener mucho cuidado siempre preguntar a las autoridades locales cuáles son los riesgos que se encuentran en ese lugar y los municipios están haciendo lo propio vigilando estas áreas para evitar los riesgos a la ciudadanía caídas que también se dan en el baño pudiera ser también el atropellamiento en la vía pública son de las principales víctimas estos dos grupos menores de 5 años y mayores de 75 años de edad que son por los accidentes viables la causa más frecuente es el atropellamiento esta fue la información con imágenes de Juan García para CNT Basilio Gutiérrez vamos ahora con el tema de la canícula de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua con agua el fenómeno climático llamado canícula dura en promedio 40 días y llega unas semanas después del solsticio de verano es decir en la segunda quincena del mes de julio el periodo de la canícula está caracterizado por ser un periodo con aumento de temperaturas por el calentamiento excesivo del aire a la poca presencia de nubes y la baja en lluvias en gran parte del país el fenómeno de la canícula se puede percibir en todo el país sin embargo hay entidades que son más afectadas por ella y entre ellos se encuentra Chiapas Tabasco Veracruz Tamaulipas las costas de Oaxaca las costas de Guerrero y la zona centro del país pese a que cada año se presenta la canícula en México no es un fenómeno uniforme pues su duración e intensidad dependen de la región en la que te encuentres ya que hay entidades a las que se siente con más fuerza y por el contrario hay otros en los que ni siquiera se percibe debido a que las temperaturas pueden alcanzar inclusive los 40 grados centígrados hay que tomar diversas precauciones contra el calor y el sol evita exponerte al sol toma líquidos come alimentos bien cocidos evita tomar alcohol y bebidas muy azucaradas usa ropa ligera holgada y de colores claros evita el trabajo físico intenso y prolongado evita el ejercicio durante las horas de más calor y en el exterior evita dejar personas dentro del vehículo y evita automedicarte hasta aquí la información con imágenes de Daniel Reyes para CNT Tania Durán a pesar de que generalmente la canícula es un tiempo de secas este tiempo empezó lloviendo estos días veremos qué pasa más adelante vamos al corte y le comento acerca del hospital Real San Lucas que tiene servicio de urgencia a las 24 horas del día cualquier malestar o accidente que usted pudiera tener ojalá que no le ocurra puede acudir al hospital Real San Lucas también puede reservar su cita si quiere tratamiento rehabilitación o ese tipo de actividades al 378-688-1829 o visitando hospital Real San Lucas Ebenidad Luis Donado Colosio número 863 y recuerde urgencias al Real San Lucas vamos al corte comercial regresamos con más Sportines que TV Cable Tepa firman convenio presenta tu ticket de pago de TV Cable Tepa y recibe una consulta de valoración gratis además de 20% de descuento en rehabilitaciones te esperamos en Avenida Ricardo Alcalá 269 o agenda tu cita al 378-71 552-16 Eico de los Altos avanzado sistema de vigilancia soluciones de seguridad cámaras alarmas y cercos eléctricos servicios empresariales infraestructura y puntos de servicio radio y telefonía 378-781-1450 Eico de los Altos Farmacias Tepa y TV Cable Tepa se unen desde ahora ya podrás pagar tu servicio de televisión internet y telefonía en cualquier sucursal de Farmacias Tepa TV Cable Tepa y Farmacias Tepa pensando siempre en lo mejor para ti orgullo alteño Leniza diseño floral te ofrece una amplia gama de arreglos para cualquier ocasión o evento si es especial díselo con flores Leniza encuéntranos en avenida Ricardo Alcalá número 212 y en redes sociales hospital Real San Lucas innova con su servicio de rehabilitación y terapia física con médicos especializados e instalaciones de primer nivel la rehabilitación de los campeones es el hospital Real San Lucas te esperamos en avenida Luis Donaldo Colosio 863 seguimos en su noticiero CNT vamos ahora con información deportiva con Salvador Gutiérrez vamos a ver qué nos comenta este día vea usted amigos qué gusto saludarlos gracias por comenzar con nosotros una nueva semana en la información deportiva y qué le parece si precisamente damos inicio a la semana hablando de la actividad de los pasados días dentro de la Liga MX donde Puebla y León empataron a uno Juárez y Querétaro empatan a un tanto Atlas le gana 3 a 2 al Cruz Azul Chivas le empata uno al Santos con gol de Pepe el Tepa González Puma superó uno a cero al Necaxa Rayados derrota uno a cero al San Luis y Tigres le pegó a Xolos por uno a cero de todo esto nos habla nuestro compañero Emilio Gallegos en su comentario semanal qué tal amigos un gusto saludarles iniciando semana día medio nublado presagio de lluvia y demás que bueno algunos equipos ahora sí que del barrio nos fue bien digo sobre todo a la América media semana pues le ganamos al Toluca gracias árbitro por esa expulsión que a lo mejor no debía haber sido pero bueno el hubiera no existe se le agradece lástima por Nacho Ambriz que estaba haciendo bien las cosas pero bueno contra el arbitraje poco se puede hacer si es que el América gana a media semana como les digo al Toluca uno a cero un golazo por cierto uno que nos anularon buenísimo bueno a fin de cuentas lo anularon y pues queda ahí en la historia de Fidalgo y por otro lado bueno pues el fin de semana el Chelsea digo los rivales con los que nos estamos acostumbrados a jugar y pues digo para que vean por eso es que la liga MX a veces se nos hace chiquita cuando jugamos con equipos contra el Chelsea aunque nos ganó cuando menos pues nos defendimos bien digo porque pues fue lo que hicimos en el partido por otro lado digo hablando de arbitraje y eso el Atlas que le gana al Cruz Azul igual una expulsión muy híjole rigurosa muy estricta muy dudosa como le quieran llamar ustedes que pues Atlas estaba jugando bien Cruz Azul estaba jugando bien ahora sí que fue un buen partido en el que pues cinco goles entretenido y bueno pues a fin de cuentas el Atlas vence a la máquina celeste de la Cruz Azul ese arbitraje quedará ahí como una piedrita más en el zapato del Atlas y por último les platico la Chivas la Chivas apantallando y jugando bien haciendo bien las cosas teniendo en jaque en determinado momento al al Llantos eh lástima que no le alcanzó digo lástima por sus seguidores eh ahora sí que mmm le faltó el el pues el último detalle o el segundo gol tuvieron varias oportunidades Santos no sé el primer tiempo como que muy perdido después eh empezó a adelantar líneas y tuvo alguna que otra oportunidad pero digo Chivas en determinado momento fue superior a ellos el gol bueno pues eh no sé si el no haber cuidado el primer poste que es lo elemental en primera instancia del del el portero pues le favoreció a que pudiera caer el gol del empate del Santos bien por ellos y después bueno presionaron un poquito a Chivas que no les alcanzó ni a uno ni a otro para llevarse el triunfo gracias Emilio hoy cierra la jornada 3 cuando a las 7 de la tarde en el estadio Hidalgo Pachuca reciba la visita de Mazatlán y va por Fox Sports incluido en la programación de TV Cable Tepa vamos a la actividad de la jornada 2 de la Liga Femenil MX donde Querétaro superó las rayadas por 3 a 2 con gol de la tepatitlense Maritza Maldonado Cruz Azul y Tigres empatan sin goles Chivas le pega al Necaxa por 3 a 0 Juárez doblegó Mazatlán por 2 a 1 Xolal de pega San Luis por 2 a 0 hoy sigue la jornada 2 a las 3.45 Puebla recibe a Pumas a las 5 de la tarde Toluca ante Pachuca y a las mismas 5 León ante el Atlas en la continuación de la jornada en la Liga Femenil MX por último muy pronto TV Cable Tepa tendrá para ustedes lo mejor del deporte ráfaga en Tepatitlán ya que se están ultimando detalles para el proyecto El Rey de la Cancha espéralo ya que también tendremos mucha información y de esa información te comentamos que esta semana hay dos amistosos de la Liga 360 mañana Alcones ante Pistones y Jägers ante Shockers y para el jueves Phantoms contra Meisters y Glomers contra Valleys Life todo esto en la actividad del básquetbol aquí en Tepatitlán y esos son los temas que le preparamos hoy en materia deportiva seguimos contigo Basilio vamos ahora con una declaración de padres de familia acerca de que les negaron apoyo para un viaje que van a hacer amigos que gusto saludarles soy Salvador Gutiérrez hoy nos encontramos de visita en la unidad deportiva del Tablón aquí en Tepatitlán y es que hoy nos acaban de compartir pues algunas situaciones que están ocurriendo dentro del béisbol hay algunos pequeños de Tepatitlán que en la categoría de 7 y 8 años de edad si no me equivoco estarán compitiendo próximamente en un torneo nacional de los que se organizan de ligas pequeñas esto en el ámbito deportivo es una gran noticia y se encuentran conmigo pues los papás de estos pequeños que les agradezco mucho su tiempo que nos compartan estas noticias y quiero Carlos que nos platiques pues quiénes son los pequeños en qué categoría van a jugar háblanos de esto este mira Chava los pequeños tenemos trabajando con ellos desde los 6 años que es la categoría de 6 y 7 años de ahí implican a la categoría de 7 y 8 años este yo he estado con ellos muy poco tiempo pero el encargado siempre ha sido Tony de la torre este los niños pues se han ido desarrollando este hace poquito hace un mes este hicieron unas pruebas aquí en Tepatlan tres de aquí de Tepa van a jugar un nacional que es el Monterrey este el primero fue en Aguascalientes sábado y domingo este los chavos pues le echaron ganas este pasaron y ahora pues van a un nacional que es a Monterrey este entonces los niños pues poco a poco le han echado ganas se ha formado un grupo de 14 niños este tres de cada municipio son los que van a participar tengo entendido si no me falla la memoria este equipo es el representativo como nombre de la región de los altos de la liga de los altos y es el que participaría en este nacional si estoy en eso ¿no? si es correcto así es tu Salvador ¿quiénes son los niños? sus nombres exactamente los nombres de los niños este pues mira desconozco varios nombres este los que van a participar de aquí de Tepa son tres niños que es Santiago Ortega Manuel Vega y Carlos Daniel Luna tengo entendido también me comentaban el evento es ya la próxima semana ya prácticamente en los próximos días tendrían que que acudir a esta participación ahorita nos comentaba Carlos pues han sido semanas de preparación con los niños los niños tienen años jugando ¿no? pero han sido semanas de preparación ¿cómo ha sido la preparación de estos niños? alguien que me cuente pues ha sido bien cada ocho días hemos ido al entrenamiento no es aquí es en San Ignacio vamos y entrenan de cuatro quince a ocho de la noche y de hecho tenemos ya casi dos meses yendo allá a entrenar y pues se han desarrollado muy bien los niños les enseñan mucho muy buenos sus entrenadores y todo yo quiero que me lo platiquen porque pues definitivamente para que los niños vayan a entrenar para que los niños vayan a la eliminatoria como sucedió en Aguascalientes para que ahora los niños vayan a Nacional pues suceden gastos no digo yo yo se los pregunto porque ¿de dónde sale para todo esto? Sí efectivamente los niños no cuentan con apoyo este en absoluto únicamente de sus padres que papá mamá siempre cada ocho días participa este en algún juego que haya aquí en Tepa para regresar una rifa y poder sacar ahí recursos para poder este apoyar a los niños este de igual manera pues ha habido personas que han participado en ello este económicamente con el transporte que con la comida este en fin los 14 niños que son los 14 papás siempre nos hemos apoyado ¿para qué? para que los niños salgan adelante salgan a participar y este pues la idea es que se desarrollen y sigan este practicando el deporte que es el béisbol el rey de los deportes ¿verdad? entonces este queremos con ellos seguir trabajando lo que ahorita pues este ya incluso se van el jueves a Monterrey este no tienen este apoyo económico para abarcar todos los gastos que es la vida a Monterrey este la idea de de esta entrevista pues este ojalá y algunas personas este empresarios gobierno o qué sé yo este intervengan pues para que haya apoyo económico estamos hablando que hasta hoy viernes 15 de julio en que se está grabando esta entrevista no hay ningún apoyo no no fuimos a presidencia o llevamos un oficio de ahí nos mandaron a DIF y nos hicieron un estudio socioeconómico y se de ahí iban a mandar respuestas si nos iban a apoyar o no hasta hoy no nos han dicho nada que van a mandar papeles del DIF a cada presidencia a ver si ya hay respuesta y pues no en realidad pues no no ha habido no tenemos o sea hasta ahorita apoyo no pero independientemente de esto los niños van a ir a competir no si si eso va a ser un gasto de nosotros o sea nosotros tenemos que pagar hotel hospedaje comidas transporte pero es gasto de papá y mamá pues pues ojalá que los pequeños tengan una gran actuación y que ojalá llegue de alguna instancia un apoyo para que esto siga adelante bueno pues este ya el llamado con imágenes de Orlando García para CNT Salvador Gutiérrez esperemos que se les llegue el apoyo a todos ellos para que los niños puedan ir a participar en este evento vamos con la siguiente mención comercial en Mundillantas para edes son distribuidoras de Total Energies están presentes en cuatro estados de la república y en más de 20 ciudades ofreciendo la mejor calidad en lubricantes para autocamión y moto con Quartz Rubia o Elf mantenga su motor joven por más tiempo con los lubricantes que ofrecen en Mundillantas Paredes vamos ahora con más información vea lo que sigue con la temporada de lluvias los accidentes de automóviles y motocicletas aumentan por ello es importante tomar precaución para prevenir accidentes viales el día de hoy hablaremos principalmente de las motocicletas durante las lluvias la cinta asfáltica se vuelve resbalosa a consecuencia del agua que se acumula en las orillas de los carriles alcantarillas o banquetas lo que genera problemas para los motociclistas y dificultad al frenado fácil por lo que es importante manejar con precaución y evitar el exceso de velocidad también se recomienda llevar la unidad al mecánico para una revisión general una o dos veces al año los motociclistas deben llevar casco guantes impermeable o alguna prenda de color fosforescente esto con el fin de ser visibles para los automovilistas y tomar distancia en semáforos y cruces vehiculares por ello se sigue exhortando a los conductores de motocicletas a manejar de forma responsable respetar las señales de tránsito y evitar los distractores que esto junto a los cuidados que cada conductor tome podría servir para disminuir los accidentes hasta aquí la información con imágenes de Daniel Reyes para CNT Tania Durán vamos ahora con primeras comuniones en la colonia de Carmen bien el día de hoy nos encontramos aquí en la parroquia a Nuestra Señora del Carmen debido a que pues se están celebrando las fiestas aquí en este lugar y bueno pues el día de hoy se están celebrando primeras comuniones y bueno pues recordemos que la primera comunión es la celebración de la Iglesia Católica donde el niño y la niña participan por primera vez en el sacramento de la Eucaristía recibiendo la comunión la Sagrada Comunión es la presencia de Jesucristo en la Eucaristía donde le recibimos el sacramento bajo las especies del pan y el vino el mismo Jesucristo vivo con su cuerpo sangre alma y divinidad así que los niños que vienen el día de hoy a hacer su primera comunión reciben por primera vez este sacramento este es un rito católico que se celebra la primera vez que una persona participa en el sacramento de la Eucaristía recibe el cuerpo y sangre de Jesucristo la primera comunión tiene lugar generalmente a partir de los siete años sin embargo se puede recibir con cualquier edad siempre que el fiel esté bautizado forma parte de los tres sacramentos llamados de la iniciación cristiana bautismo eucaristía y confirmación así que el día de hoy felicidades a todos los niños que vinieron a recibir su primera comunión con imágenes de Juan García para CNT Elizabeth Romero vamos ahora con el tema del fin del ciclo escolar la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco determinó que las clases para más de un millón seiscientos mil alumnos de preescolar primaria y secundaria del presente ciclo concluyen el 15 de julio del 2022 el inicio del próximo ciclo está previsto para el 29 de agosto la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado da a conocer las actividades para el cierre de ciclo escolar 2021-2022 que deberán seguirse en todas las escuelas de educación básica del Estado entre las labores programadas se encuentra completar el historial académico de los estudiantes y registrar los resultados del tercer periodo de evaluación así como una semana de regularización académica del 4 al 8 de julio y la entrega de boletas de calificaciones y certificados del 11 al 14 de julio asimismo la Secretaría de Educación informa que el próximo viernes 15 de julio se clausura el ciclo escolar para dar inicio al periodo vacacional de verano para 1 millón 660 mil 553 estudiantes de preescolar primaria y secundaria que son atendidos por 79 mil 770 docentes en 13 mil 415 escuelas públicas y privadas es importante destacar que el inicio del próximo ciclo está previsto para el lunes 29 de agosto con imágenes con imágenes de juan garcía para cnt elisabeth romero es en torno al fin de cursos de ciclo escolar le comento primero antes que todo que mañana es la vacunación para niños de 5 a 11 años de edad contra COVID-19 martes 19 de julio aquí en la región de los altos están tres sedes Tepatitlán Auditorio Morelos Jalandas Auditorio Mexiquito y Jalosotitlán el centro de salud de Jalosotitlán horario de 8 a 3 de la tarde o hasta votar las dosis que tengan aquí no es con cita aquí es venir llegar y formarse también tiene que anotarse en la página mi vacuna punto salud punto go punto mx ir acompañado cuando menos de un tutor un padre de familia y también serán primera dosis será la segunda dentro de 21 días además en caso de no acreditar el menor con documentos solicitados no será vacunado también debe llevar el cubrebocas mañana desde las 8 de la mañana estarán vacunados en Tepatitlán Auditorio Morelos Arandas Auditorio Mexiquito Jalosotitlán en el centro de salud de Jalosotitlán y es a partir de 5 a 11 años nada más primera dosis para que si va a vacunar a su hijo pues vaya y háganlo vamos al corte pero antes le comento acerca del centro académico de occidente que ofrece bachillerato semiscularizado por solo 165 pesos a la semana si escuchó bien por solo 165 pesos a la semana puede estudiar bachillerato además inscripción gratuita presentando su ticket de televisión porque la Tepa es que se da la suscripción gratuita todos los detalles en el siguiente corte comercial para que se entere acerca del centro académico de occidente vamos al corte regresaremos con más información aquí a su noticiero CNT Grupo Petromóvil Petro San Juan Superservicio Tepatitlán Mini Estación Tepa Miércoles de la Suerte Facturación 24 horas por Internet PetroTag Acumula puntos si gana premios y controla tu flotilla Petromóvil Rendimiento y confianza ¿Quieres estudiar bachillerato semiescolarizado? Lo puedes hacer por solo 165 pesos a la semana Te ofrecemos inscripción gratis para clientes TV Cable Tepa Colegiaturas congeladas Paga siempre lo mismo Horarios flexibles Excelencia académica Háblanos al teléfono 378-117-3943 En TV Cable Tepa ya puedes pagar tu servicio en línea Entra a www.tvctepa.com Haz tu registro y paga tu servicio sin salir de casa Estamos para ayudarte en el teléfono 378-782-3736 Bienvenidos a su noticiero CNT Gracias por su compañía CNT crece Ahora ya puedes escucharnos en Spotify Escúchanos a diario y mantente informado Búscanos como CNT Podcast Y elige el podcast que deseas escuchar Escúchanos donde tú prefieras Recuerda ya estamos en Spotify CNT Más grande que nunca TV Cable Tepa Tiene para ti el mejor servicio de la región de Los Altos Disfruta de 108 canales con la mejor programación Además 20 megas de internet con descargas ilimitadas El mejor servicio y todo con tecnología 100% Vibra óptica por solo 489 pesos al mes Contrata TV Cable Tepa en tu oficina más cercana Seguimos aquí en su noticiero CNT Vamos ahora a hablar acerca de las fiestas y que el mes en honor a la Virgen del Carmen que concluyeron sus fiestas Y en esta ocasión nos encontramos en el parque que se ubica enfrente de la parroquia del Carmen aquí en Tepatitlán de Morelos y como sabemos a lo largo de estos días se está llevando a cabo el novenario en honor a la Virgen del Carmen y están realizando diferentes actividades y bueno pues para todas las personas que tengan la oportunidad de venir aquí a este lugar en la noche se tienen algunos juegos mecánicos para los pequeños como lo que son los carritos está el dragón están diferentes juegos en donde pues los pequeños pueden venir a divertirse en compañía de toda la familia también se tienen unos brincolines también se tienen algunos juegos de destreza también para que aprovechen la oportunidad y puedan venir a jugar se tienen también algunos puestos de comida ambulante también para que puedan venir también aprovechar aquí de una rica cena y pues bueno aprovecho también para comentarles que el día viernes 15 se tendrá también una quermés en la tarde así que si tienen la oportunidad y puedan venir a disfrutar también de la gran quermés que van a tener aquí el viernes 15 en la tarde y el domingo es también cuando van a tener diferentes actividades desde las primeras comuniones van a tener también la quermés a lo largo de todo el día se van a tener algunas celebraciones eucarísticas también con imposición de escapularios y pues bueno no queda más que seguirlos invitando aquí al parque de la colonia del Carmen en como pueden apreciar ahorita están de fiesta tienen todos estos atractivos para que todas las personas que se den la oportunidad pues de venir a este lugar pues puedan disfrutar de todo lo que ofrecen en estas festividades con motivo de la Virgen del Carmen con imágenes de Diego Orlando García para CNT informó Ángel Pérez vamos ahora a una entrevista con una persona que está en un taller para manejar el estrés en esta ocasión nos encontramos con Alondra Muñoz que nos va a platicar su testimonio al estar viviendo el taller de control de estrés que se imparte en salud integral de los altos Alondra platícanos un poquito acerca de por qué decidiste incorporarte a este taller bueno este taller me llama la atención antes de empezar a vivirlo porque el estrés es un ingrediente que estamos viviendo todos en nuestra sociedad la misma el mismo ritmo actual te lleva a estar acelerado a vivir con presiones sociales con ansiedad y hasta donde el ingrediente del estrés va siendo un promotor de luego ese trastorno de ansiedad bueno incluso nosotros es decir te comparto esto nosotros como psicólogos muchísimos también lo hemos vivido porque es para todos es para todos y tenemos herramientas que practicar como si fuera un deporte para cómo poder manejarlo mejor para cómo poder liberarnos de este ingrediente muy bien platícanos un poquito acerca de todo lo que has aprendido a lo largo de este taller bueno lo que hemos aprendido hasta ahora llevo pocas sesiones pero con lo que va dirigido es entrenar la meditación y con una técnica muy particular que se llama atención plena puede que algunos a lo mejor ya la conozcan o hayan oído de ella también conocida como mindfulness no tiene nada de nuevo esto ya tiene muchos años estudiado y más conocido en Estados Unidos y en la literatura en inglés pero atención plena es una forma de meditar donde bajas aquí y a la hora y conectas con tus sentidos y eso te ayuda a dejar de darle vueltas al motorcito que te tiene así tenso estresado que nos lleva a muchas enfermedades entonces esta técnica hay que aprenderla y practicarla muy bien pues me gustaría que invitas a todas las personas para que en el próximo taller de control de estrés pues se den la oportunidad de vivir la experiencia si claro de que se animen que sepan que todos tenemos momentos escenarios donde nos vivimos estresados que esto no tiene nada de extraordinario es parte de la vida y es importante manejarla con de una forma más sana entonces es una técnica muy sencilla que puedes aprender en 10 semanas el taller es para 10 semanas y ya después de eso uno la incorpora a su vida la recuerda la aprenda y ya dependerá de cada uno seguirla practicando como cualquier deporte con imágenes de Diego Orlando García para CNT informó Ángel Pérez con esta información vamos ahora a hablar acerca de la ciberseguridad y las apps antes de descargar e instalar aplicaciones en tus dispositivos móviles revisa las reseñas y comentarios para evitar ser víctima de un ciberdelito como padres de familia o tutores es importante proteger el entorno digital de las niñas niños y adolescentes cuando navegan en internet y evitar así que se vulnere la seguridad y dar un uso seguro al internet evitar fraudes y otros delitos informáticos en todo momento evita dar información como fechas de cumpleaños fechas de vacaciones componentes del grupo familiar ya que son datos que suelen usar los hackers para empezar a realizar un perfil que los lleva datos más importantes como contraseñas de sitios tarjetas de crédito o información de la empresa para la cual trabajas en las redes sociales evita dar números telefónicos publicar claves bancarias y dar dirección de ubicación al igual que al punto anterior esta información al momento de caer en manos de los hackers puede ser mal intencionada evita tener archivos en los dispositivos para las claves de acceso utiliza claves diferentes para cada servicio y cámbialas por seguridad evita instalar programas si desconoces del fabricante evita conectarte a redes públicas y utiliza aplicaciones de seguridad en los dispositivos tales como el antivirus evita ingresar a páginas gratis para bajar música películas videos o imágenes y cuando tomes fotos en lugares de trabajo o estudio evita exponer los logos hasta aquí la información con imágenes de Daniel Reyes para CNT Tania Durán siempre hay que pensar en la seguridad el documento mañana de vacunación para niños de 5 o 11 años Tepatitlán en Auditorio Morelos Arandas Mexiquito y también en Jalos Notitlán en el centro de salud por si va a vacunar a sus niños ahí está esta jornada que empieza mañana y hasta próximos días o hasta agotar existencias para que lo tome en cuenta debe registrarse con ese tema le agradecemos por su preferencia hasta pronto Mueblería El Gallo presentó Mueblería El Gallo Mueblería El Gallo